Este es el programa de ciclo de vida con los niños de Siloé, y aquí los van acomodando, van cuadrando para salir el recorrido por la parte de la columna de Siloé. Este es Siloé, sirve donde se mueve el problema entero. Vamos a hacer un directazo con estos niños a los cuales les prestan las bicicletas con el programa de la Alcaldía de Cali, y hacen un recorrido por parte de Siloé y a la columna de gente, los padres y los niños, con los niños, pero sobre todo el ejercicio es con los niños. Este es Siloé, Siloé, es para el militero, en cómo van pues este proceso de ciclo de vida. Vamos al lado del parqueo. Siloé, Siloé. Siloé. Le damos lo para la salida a pelear por Siloé y por la columna 19. Subo un siglo. Como tuvo una!'